Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y estamos hoy en Free The Facility en un servidor público con Danie Y por lo que estoy viendo la gente ha querido botar la prisión así que yo me he sumado a la causa Tengo altas probabilidades de ser la bestia, la verdad creo que tenía un 20 largos, un 25, no, tenía un 20 menos La verdad, un 20 menos, en fin, tenía como 22 o 23 o así y además hoy hasta un 25, ¿tú qué tienes, Danie? ¿También? 25 de diciembre Ya estamos en Navidad Hay dos ordenadores pegaguitos Nivel 9 es la bestia, es el más alto de los tres que están Pero eso no nos quiere decir mucho tampoco, o sea, se puede ir, se puede no ir, puede estar quieto, puede estar moviéndose, puede ser buena, puede ser mala Nunca se sabe ¿Quién está fallando tanto? Eso es en el patio o por ahí más o menos Sí Yo estoy en las celdas Ah, pues yo estoy más o menos cerquita tuya, más o menos, estoy en las cocinas Interesante Me quedan, ahí menos, un cuartito más o menos que hackear ¿Tú también, supongo? No, porque yo he ido a comprobar los sitios de los ordenadores Que sabes que aquí se ponen tres siempre Ya, yo es que he salido aquí y digo, pues mira, ya lo hackeo, ya está Y habían dos, hay dos pegados de hecho Bueno, pero de momento no estamos teniendo ningún problema Así que tú te vende Vale, he terminado después de... Lo he terminado ya, este ¿Y cuál es el otro que según tú hay? Ah, mira, la bestia está en movimiento Vale, pues yo voy a salvar, si tú quieres quedarte caqueando Vale Y si me veo un problema está visto Está este de la celda y... Y el de los hielos blancos Sí Sí, porque acabo de mirar en la sala de al lado y no había nada Pues ya no me quedaba otra Vale, a ver Estoy yendo Y no está perdiendo vida Eso quiere decir que la bestia está ahí al lado Ahora sí que está perdiendo vida Vale, están en las dos salas que están pegadas Yo ya estoy en una Y la bestia está aquí, sí Y se lleva a otra, a otro lado Vale Uy, 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 uy Ostras, hay dos ordenadores pegados aquí también, eh Yo he dejado aquel Vale, estoy intentando hackear este No, 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 no A mí no Uy, le ha dado a él Vale, pero ha saltado y se ha librado Ha saltado y se ha librado Entonces yo lo que hago El lugar Mira tú, en lugar de encapsular a este que lo tiene al lado de la cápsula E ir a por el otro Da toda la vuelta Qué bestia más rara, eh Vale Cuidado, Dani Ay, ay, qué mala soy Uy, 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 que no la había visto Vale, lo ha salvado, lo ha salvado Así que se va corriendo Y yo sigo hackeando el ordenador Al final me va a dar, al final me va a dar Verás tú La estoy liando de una manera que al final me va a dar Cuidado Guau No, Dani Día que estaba abierta Día que estaba abierta Madre mía Del amor hermoso Ay, ay, ay No, Dani Que nadie te salva Que aquel está hackeando Los dos tíos están hackeando ordenadores ¿O qué? ¿No van a salvar o cómo es esto? Ya, claro Y ahora sí me lleva Vale, te salva Eso me deja tranquila, la verdad Eso me deja bastante tranquila Por lo menos Vale, me pone en el patio No Daniel ¿Por qué te la juegas de esa manera? ¿Por qué no vas por el otro lado? Ay, Dios mío De mi alma Mira, ha tenido un golpe fantasma Menos mal Porque si no Ay Me cachas en la mar Pero a ver ¿En qué quedamos? Me estoy poniendo un poco nerviosa La verdad Ay ¿Te has salvado o no? Vale Ahora cuando se lo lleva a otro lado Te salvo a ti Sí, está aquí Porque está la otra aquí también La ha dado a la otra Sí, sí, pero yo estoy aquí No pasa nada Yo no voy a salir hasta que se lo lleve Se te ve El angelito El diablito Perdón Ah Ya está Y nos vamos Vale ¿Y ahora para dónde va? ¿Para la misma de antes? Supongo Así que voy a ir por detrás Bueno, por detrás No realmente Voy a ir por aquí Exacto No cierres Vale Eh, han hackeado este ordenador Pero todavía tenemos este ¿Se podrá escapar la otra persona Que estaba en el suelo? ¿Se habrá levantado? Vámonos Viene, viene, viene Tiene a uno de frente Pero pasa Pasa, pasa de aquel Aquel no lo suele encapsular Ni nada, eh Son amiguitos Fíjate tú lo que te digo Voy a seguir hackeando ¿Cómo has aparecido por ahí? Estaba debajo de la mesa Madre mía Por debajo de la mesa Hay una calabaza Pasa O sea, la ha dado Pero ¿Ves? Pasa Pasa de ir a por ese Ni me da mil Es que le ha dado Pero ha tenido como un golpe fantasma Y ha pasado de largo En lugar de volver a intentar darle Pasa completamente Es muy rara la situación Que está teniendo con este señor Vale Te salvo, eh Bueno, creo Sí, sí, sí Te salvo Te salvo Te salvo Bueno, te vuelvo a dar No pasa nada Quiero hackear este ordenador Quiero hackear este ordenador Quiero hackear este ordenador Lo he hackeado Vale El problema Ah, te han salvado Ay, por fin Le ha dado a ese señor Ya era hora A ver Cierra la puerta Pero yo me acerco No ¿Quién me ha cerrado la puerta? He sido yo misma Si yo no le he dado a cerrar la puerta Ay, Dios mío De mi vida De mi alma De mi corazón ¿Quién me ha cerrado? Ha sido este Me ha cerrado la puerta Daniel ¿Quién? Pues el compañero Pa' matarlo Te prometo que pa' matarlo Vale, estoy intentando distraer Para que el otro pueda escaparse Pero es que parece que no quiere escaparse ¿Sabes? ¡Qué fuerte! Iba a escaparme por la puerta Por la que había entrado Y me la han cerrado las narices Muy mal todo, eh ¿Dónde estás? ¿En la sala del sillón? Sí Estoy yendo Pero a media vuelta No sé Esto ha sido muy... Yo creo que podían haberse escapado Si no se han escapado ¿Por qué no le ha dado la gana? No le vas a la vida Está campeando No, no, no está campeando Está fuera de la sala Incluso Lo acabo de ver Lo que pasa es que está Digamos que cerca Pero por el otro lado de la pared Ay, ay, ay Le ha vuelto a dar Ah, es que estaba en el baño Entiendo Pensaba estaba en el otro lado Pero estaba en el baño ¿Voy o qué? No, no, si estoy aquí Ay, 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 ay Espérate, espérate, espérate Me ha dado Me ha dado y está mostrado en el suelo Y en lugar de llevarse al otro Me lleva a mí Ay, Dios mío Yo lo mato Yo lo mato Está haciendo cosas muy raras A ver La bestia Creo que no se decide Déjame Buah Que la puerta esté cerrada Que la puerta No, está abierta Pero me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Uh, te has quedado ahí Es que, claro Estaba intentando Eh, ponerme cerca Y girada Para volver al arme Pero no ha contado Con que lo estaba intentando hacer Al lado de una puerta Entonces yo soy más rápida Vamos, Daniel Vamos, vamos No puedes Viene la bestia a lo lejos Y viene corriendo Viene corriendo No, no, no No, no Me niego Me niego Me niego Ay, Dios mío El amor bendito Y de mi corazón Vale Esta persona Se escaparía Y este está llegando También Todos se escapan Todos se escapan Bravo Pero Perdona Se escapan O no se escapan Vale Ese se escapa Y el otro ¿Qué ha hecho? Lo va a pillar por el camino ¿Qué está haciendo? A ver Yo creo que Este es el que digo Que lleva toda la partida Que parece que es su amigo ¿Sabes? Porque no le da O no lo encapsula O yo que sé Que sí Que lo ha encapsulado alguna vez Pero hay una cosa Uhhh Vale ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Lo ha dejado pasar Pero vamos Al final le ha dado Como un golpe Pero lo ha dejado pasar Si se ha quedado ahí Haciéndole el pasillito ¿Sabes? Muy raro todo, eh Ha sido una partida Tensa Pero de lo más extraña Porque la bestia Parecía que iba a campear Pero luego no campeaba Pero no se iba de la sala Pero sí Pero luego le daba uno Pero encapsulaba otro No sé Siento que ha sido Una partida Súper extraña Pero bueno Lo importante supongo Es que hemos conseguido Trabajar bien en grupo O lo mejor que hemos podido Al menos Y hemos salido todos con vida Con eso me quedo Contenta Así que Antes de que me toque Ser la bestia a mí O a Daniel Lo vamos a dejar por aquí Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame Dejame un comentario Adiós 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 Adiós